armó con esta entrevista que concedió Claudia Sheinbaum al periódico El País. Y de las razones por las que genera tanta, tanto malestar en un sector es porque el periódico El País sí se ha convertido en un panfleto de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador desde España. Estaba viendo que acaban de publicarle una columna de opinión a Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Meme, que la titula, lo titula, la trampa de la revocación de mandato. ¿Alguien imagina a Trump o a Nixon como impulsores de un impeachment contra sus presidencias o que en los regímenes parlamentarios las bancadas del gobierno propusieran mociones de censura? Así como Lorenzo Córdoba vino a un foro a Indiana a decirse víctima del hostigamiento del gobierno, pues del mismo nivel Ciro Murayama utilizando el país para el golpeteo. Pues que no eran árbitro estos personajes. Ya desde hace mucho lo hemos advertido, se metieron a patear la pelota y le hicieron una falta por detrás, artera, así de cárcel, al gobierno de la cuarta transformación. Bueno, ¿qué digo al gobierno? Al pueblo de México, mi querida Meme. Hay varias cosas, ¿no? Son temas aquí en el caso de Ciro Murayama. Bueno, ya hemos establecido en más de una ocasión que el problema ya, por supuesto que el problema es el INE, cómo se organiza el INE y todo esto, pero más allá del INE es quién está en el INE. Y Ciro Murayama se las ha dado muy del demócrata. Y lamentablemente han estado queriendo, sí, atacar la revocación de mandato, pero desde el presupuesto. Lo que sí hay que mencionar, lo que sí hay que mencionar particularmente con esto, tiene que ver con cómo se está organizando la recolección de firmas. Y es que esa es otra campaña. Y yo ahí personalmente lo digo, se ha generado mucha confusión y Morena ha sido el responsable. Y lo voy a decir de esta manera. Porque el argumento legal es revocación, no ratificación. Y si estamos viendo, aquí aplica la de están viendo y no se hincan, están viendo la tormenta y no se hincan, aplica exactamente el tema. Sí, efectivamente, si uno vota para que el presidente se mantenga en el poder, se dará una ratificación de mandato. Pero ese no es el proceso legal. El proceso legal es el de revocación. Y entonces, al que usted salga, ustedes pueden salir. Yo ya me topé en el Zócalo con estos módulos en donde están pidiendo las firmas. Los módulos no dicen revocación, dicen ratificación. Entonces, hay mucha gente que ya me tocó platicar con ellos, ya me tocó resolverles dudas y estamos en eso, que ha caído en la confusión. Llega y ve que el módulo dice ratificación y entonces ve el formato y el formato dice revocación y les da desconfianza. Y entonces piensan que es culpa del INE. Y ahí le voy a decir una cosa. Creo que no les han podido explicar y eso ha sido una responsabilidad de los que están organizando la recolección de firmas. No voy a decir, voy a corregir incluso, no voy a decir propiamente Morena como partido, pero sí morenistas que están promoviendo este ejercicio bajo el nombre de ratificación. Y ese argumento es el que utiliza Siro Murayama y es el que utiliza el PAN y es el que utiliza el PRI y es el que utilizan todos los partidos para decir es que este es un fraude. Esto es un fraude y solamente quieren que el presidente haga campaña. No la necesita. Volvemos al punto. Con los niveles de aprobación que tiene el presidente no necesita hacer ninguna campaña. No es necesario. Este ejercicio se está dando por dos escenarios. Uno, el presidente le está dando oportunidad a todos ellos que dicen que son más los que están en contra de esta administración a que lo prueben. Muchos lo sabemos que no va a pasar. Estamos en esa certeza. ¿Por qué? Porque incluso quienes son adversarios del presidente quieren que se quede. Imagínense nada más. Lo quieren tanto que saben que sin él no tienen ni para quejarse ni para criticar. Lo quieren. Quieren que se quede el presidente, pese a que no simpatizan con su proyecto. Pero además es una herramienta valiosísima que el propio presidente ha mencionado en las mañaneras. Es para que los ciudadanos aprendamos a utilizar esta herramienta y que si eventualmente la tenemos que aplicar, sepamos que existe. Porque este es el único presidente que se atrevió y se va a atrever. No me imagino a ningún presidente en tiempos futuros diciendo ahí está la revocación de mandato, promoviendo su propia revocación. No me imagino a ningún presidente ni en México ni en el mundo bajo el concepto que lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador promover su propia revocación. Eso no solamente es un ejercicio ahí sí de legitimación, sino que también es un ejercicio de confianza y democracia, de yo creo en la democracia. Y si hay tantas críticas y si hay tantas quejas, ahí está la herramienta. Yo promuevo desde esta presidencia que el pueblo tenga el poder de quitarme cuando quiera. Y ahí está. Y esta es la herramienta, aprendan a usarla y yo desde esta tribuna lo voy a promover. No cualquiera tiene, y lo tengo que decir así, los pantalones para promoverlo y decir ahí está. Cuando tienes tanta crítica en los medios de comunicación tradicionales, cuando hay tanta euforia en los círculos más altos de poder, diciendo que todos te odian, que nadie te quiere y que mejor te comas un gusanito. O sea, no, no hay un escenario en donde un presidente diga ahí está, úsala. Por eso les digo, hay un ejercicio que por supuesto tiene dos objetivos muy importantes, pero lamentablemente algunos morenistas al hablar de la ratificación y hacer una campaña con la bandera de frente de ratificación, le están dando herramientas a estos que se quejan un día así y al otro también, para que agarren y digan ven, es un fraude. Porque el propio presidente no le llama ratificación, le llama revocación. Entonces, no es un tema del presidente, es un tema que han querido aterrizar los de abajo, los morenistas, y es un error, porque han caído en confundir a la gente. Ese es el problema. Han caído en confundir a mucha gente, que yo creo que ya ha empezado a entender mucho el tema. El propio Pedro Miguel les ha dicho que no es cierto, que es verdad, que es un ejercicio de revocación. Y ese es el problema, que no le han podido llegar a explicar a la gente, y de ahí se agarran los que, como Ciro, empiezan a escribir estas columnas de que es un fraude. Nada tiene que ver con eso. Y aparte, se lo achacan al presidente cuando vuelvo al tema. En la evidencia, váyanse a cualquier mañanera, y el presidente le llama ejercicio de revocación. Le llama como le debe de llamar. Y son los que promueven las firmas quienes le llaman ratificación. Y como son de Morena, y una que otra creo que fue candidata de Morena, pues entonces es que es un fraude. Nada más lejano que eso. Nada más lejano que eso, pero vaya, habría que poner las responsabilidades a quien le toca, y que asuman esa responsabilidad. Por ejemplo, otro caso con el INE, y está el tema de Mario Delgado. Y no hay nada personal en contra de Mario Delgado, pero le dan un punto al INE cuando, en esta comparecencia, Lorenzo Córdoba, Jorge Álvarez Maynés, pues le cuestiona el dinero que habría regresado, y si bien Jade Cole comprobó lo que le correspondía bajo el periodo en el que ella estuvo al frente de Morena, que era 2017, y principios de 2018 y 2019, Mario Delgado comprometió este año que iba a entregar recursos para, o para que se compraran vacunas. Bueno, pues la gran noticia del día es que efectivamente no lo había hecho, no había regresado todo el dinero. Se le cuestiona, Mario Delgado dice, que lo van a regresar al fin de año, pero la regla es clara. No puedes regresar dinero que ya te entregaron. Tienes que hacerlo antes de que te lo entreguen. Entonces, cuando ahora hace la solicitud para regresar el dinero, el INE le dice que yo no te lo puedo aceptar. Y con el dinero que falta porque le entreguen a Morena, no cumple con lo que tenía que haber entregado hace meses. Volvemos al punto. O sea, no es el presidente. Hay que empezar a separar. El presidente es el presidente de México. Ya no es el presidente de Morena. Y los errores que cometan algunas personas en Morena los tienen que asumir ellos y tienen que asumir esas responsabilidades, porque lo que se dice se cumple. Y si el ejercicio de revocación es revocación, se explica como revocación y se explica que al votar por el presidente para que continúe se le dará ratificación. Pero no puedes hacer una campaña con la bandera de ratificación porque confundes a la gente y hay consecuencias. Y bueno, le das pretexto a la bendita oposición, incluyendo a los del INE que perfectamente le podrían estar haciendo la campaña al PRIAPAN o al propio Claudio X González para que salgan a escribir columnas un día así y que salgan a dar entrevistas hasta el otro día también. Oí un trasterío ahí, tiraron platos y le dije, mamá, ¿qué? ¿Qué chingue a su madre ese Ciro Murayama? También mi mamá está encabronada, como Abraham Mendieta que dice, Ciro, le pone sí. Gracias.